La compañía Amazon va a prohibir en Estados Unidos durante al menos un año que las fuerzas de policiales puedan utilizar su programa de reconocimiento facial. Diversos colectivos habían denunciado fallos y un trato discriminatorio hacia las personas de piel oscura. El gigante del comercio por internet dice que esperará a que el Congreso apruebe una regulación ética de este tipo de tecnologías. La decisión se ha tomado tras las protestas contra la discriminación racial tras la muerte de George Floyd. Las protestas en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial han conseguido lo que muchos consideran otra victoria. El gigante de la informática, IBM, fue el primero en prohibir a las fuerzas policiales la utilización de su software con fines de video y vigilancia. Ahora le sigue Amazon. El gigante del comercio por internet no permitirá durante un año a la policía usar su programa de reconocimiento facial, un tiempo han asegurado para que el Congreso regule de forma ética el uso de esta tecnología. Varios colectivos pro derechos civiles se lo habían pedido reiteradamente al considerar que se trata de una tecnología discriminatoria y que viola derechos humanos. El reconocimiento facial se basa en la inteligencia artificial, pero diversos estudios muestran su escaso grado de fiabilidad, especialmente con personas de color y mujeres. La Unión de Libertades Civiles de América demostró hace dos años que había fallado al identificar como criminales a 28 congresistas comparando sus fotos. El software, ha dicho Amazon, se seguirá utilizando para la localización de menores perdidos o en casos de explotación sexual. Una identificación incorrecta puede tener, a juicio de muchos, consecuencias discriminatorias y penales.